¿Qué es lo que está en manos del Consejo del Poder Judicial? Cuando un caso pasa a la jurisdicción del Consejo del Poder Judicial y yo presido el Consejo del Poder Judicial, se me está prohibido emitir opinión porque me recusaría por adelantado. Magistrado, pero el Consejo está esperando que suceda lo que sucedió en la OISOE, en el caso de la magistrada Leida Jiménez. No, yo no puedo decir que está esperando ni que va a esperar. No puedo emitir ningún tipo de opinión. Cualquier tipo de opinión que fuera a favor o en contra se malinterpreta y yo y contra mí vendría el uso de un concepto, de una figura que está en el proceso, tanto civil como penal, que se llama recusación. En el caso de la magistrada, de la magistrada que fue cancelada. Tampoco puede emitir opinión. Si un juez va, juzga o va a juzgar, eso debe quedar en su conciencia y en la sentencia. Muchas gracias.